Y para conocer con más detalle la previsión meteorológica para las próximas horas, contamos como cada viernes con nuestro nombre del tiempo, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí confinados seguimos. Seguimos confinados y seguiremos, parece, una temporada. Bueno, el caso es que una semana un tanto atípica en la que hemos visto de todo, incluso nieve. Sí, sí, desde luego, fíjate que hemos tenido que esperar a la primavera para que nos llegase el invierno. Muy atípico, muy atípico tampoco es. Estamos en una estación que es transicional entre el invierno y el verano y no es extraño que a veces haya entradas de aire frío, como la que ha sucedido estos primeros días de la semana, una entrada de aire muy frío continental que ha chocado con otra masa de aire más cálido y con una borrasca que venía por el suroeste y ha producido esas nevadas que en La Rioja han sido, fíjate que es más curioso, que han sido más frecuentes en toda la zona de La Rioja Baja, ha nevado en Siso, incluso en Alfaro y, sin embargo, ha nevado mucho menos en zonas de La Rioja Alta. Pues son nevadas típicas de sur, que cuando llega la masa de aire frío y choca con la cálida, pues nieva y ya después va entrando aire más cálido y, de hecho, después llovió bastante. Así que sí, hemos tenido un inicio de semana bastante invernal. Bueno, incluso en Logroño, ¿eh? Fue testimonial, pero vimos un poquito de nieve. Sí, sí, todos esperábamos a ver si se llegaban a cubrir un poquito las calles, de que no hay ahí, pero bueno, es verdad que tal como ha sido el invierno este año, podemos considerarlas hasta la nevada del año, para que veas tú. Las temperaturas han bajado mucho, José. Sí, sí, las temperaturas han estado entre 8 y 10 grados más bajas de lo que suele ser habitual para esta época del año. Ya te digo que la masa de aire fría era bastante, de temperaturas bastante bajas, así que eso también se ha notado. Ha regresado las heladas, de hecho, además, ahora incluso veía en la webcam de Valdezcaray que lucía blanco, como no estaba en todo el invierno, Jorge, para que veas tú. En fin, bueno, llegamos a este viernes, jornada soleada. Yo no sé si esto va a marcar un poco lo que va a ser el fin de semana o se esperan cambios. ¿Qué va a pasar durante estos días? Así es, pues hoy ya el tiempo empieza a mejorar, esa masa de aire tan frío se retiró hace unos días, las borrascas y el aire frío que teníamos en altura que producían estas borrascas también se van retirando y a lo largo de este fin de semana vamos a tener predominio de las altas presiones del anticiclón. Por lo tanto, hoy han empezado los cielos a despejar, ya vemos que están soleados y esta va a ser la tónica del fin de semana, sobre todo de hoy y de mañana, que además van a subir bastante las temperaturas, llegaremos ya a los 20 grados de temperatura máxima en el valle, podemos salir a la ventana a tomar ese solcito y hay algún cambio ya de cara al domingo porque se acerca otro frente por el Atlántico que dejará cielos cubriéndose a lo largo del día, incluso algunas precipitaciones al final, pero con temperaturas ya primaverales dentro de un ambiente más típico de la época. Qué buenas noticias para verlo desde la ventana. Sí, 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 qué remedio, qué vamos a hacer, ¿no? Habitualmente aplaudimos el buen tiempo, pero ahora da rabia quedarse en casa con estos días tan soleados. Bueno, y la semana que viene, ¿por dónde van a ir las cosas? Pues la semana que viene, que además comentaba antes con un amigo, y es que es Semana Santa, digo, joder, ya como no sabemos ni en qué día vivimos. Bueno, pues la Semana Santa parece que va a tener dos partes. Va a ser variable, como suele ser lo normal, la primera parte algo más cálida, primaveral, con nubes y claros, algunas precipitaciones, con situación más de levante. El levante en nuestra región deja más nubosidad de tipo bajo y temperaturas primaverales. Y parece que de cara al fin de semana, si se cumplen los modelos, que es verdad que es una época bastante difícil de predecir, si se cumplen los modelos pues entrarían vientos del noroeste, precipitaciones, más nubosidad y temperaturas más bajas. De cara, ya te digo, a la última parte de la semana. Y te voy a contar una curiosidad. Las predicciones ahora, meteorológicas, tienen mucha menos fiabilidad porque nos faltan datos de los que toman los aviones. Y al haber tan poco tráfico aéreo, esos datos que se usan para las predicciones, pues son mucho menores. Así que incluso estas previsiones meteorológicas fallan también más a causa del bichito, para que veas tú. No te estarás cubriendo las espaldas, ¿no? No, 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 no. Y además, fíjate que ahora ya podemos hacer predicciones de Semana Santa tranquilos, porque nadie nos va a exigir, nadie especial, más allá de que si van a poder salir o no a la ventana. Bueno, pues el tiempo que tenemos durante los próximos días. José, muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Y buenos días. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.